por Mendoza. Muchas gracias, Joli. Saludos y un beso enorme. Anilo, que siempre me dispuesto para hablar. Un abrazo grande, Anilo. Exacto. La historia no era como nuestro. Claro, tal cual. Ya estamos sobre las 20. Vamos a ver el resultado de la encuesta de nuestros televidentes. El resultado dice lo siguiente. A ver. Lo ponemos en pantalla. Sí, abrumadora mayoría. Claro. ¿Nos afecta el sonda? Sí, muchísimo. Muchísimo. 85%. 15% dice que no. Bueno, y las razones, las condiciones, las hemos estado repasando a través de sus mensajes. Gracias por esta participación abundante, diversa en nuestras redes sociales y el número de WhatsApp. Un montón, un montón de personas que nos están viendo y que nos acompañan. Aprovechamos y mandamos un beso a una de nuestras televidentes, fiel televidentes del 7, Paula, que está cumpliendo años ya, 22 años. Muy bien. Que nos invita al festejo. Que somos 45 para el cumpleaños. No, nada más. Los que se prenden seguro es esta dupla, que da que hablar, por supuesto, y que ya están preparados para el noti. Chicos, ¿cómo les va? Salud, Mur. Lo tengo enfriado. Mirá, el tema del sonda nos viene complicado. A mí me dejó una semana sin hablar y a usted ahora, ¿cómo le va, Richard? Hace dos horas más o menos que vengo con este ataque de estornudos. Sí, Mur, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. A pesar del sonda, bien. Bien, bien. Bueno, acá retornando. ¿Usted? ¿Dónde está? Ya tengo voz. No el 100%, pero ya está la voz. Bien, hemos recuperado, casi plena. Los que trabajamos con la voz sabemos que si hay algo que nos afecta y mucho cuando no está bien es nuestra herramienta de trabajo. Así que ya feliz un poco de sentirme más yo. Bueno, por las dudas, le vamos a decir al doctor Sáenz, el otorrino que estuvo por acá hace unos minutos, que se quede y lo atienda muy bien. Que se arrime, por favor, así me da algún antialérgico. Gracias, chicos. Chicos, buen noticiero. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao, que la pasen bien. Bueno. ¿Cómo les va? Buenas tardes o buenas noches. Buenas noches, claro. Bienvenidos. Muchísimas gracias por prenderse a esta propuesta informativa, edición central de Noticiero 7. Bueno, es un placer, como siempre, acompañarlos ya para cerrar la jornada y sobre todo para resumir lo que fue lo más importante, ¿no? Las noticias más relevantes y lo tenemos en nuestros títulos. Aquí están. Efectos sondas. Otra vez, el fenómeno volvió a trastornar la vida de los mendocinos. A las complicaciones alérgicas. Se deshumó la caída de árboles con algunos daños a vehículos estacionados, zonas sin luz por la caída de cables y suspensión de clases. Las ráfagas comenzaron a sentirse en las primeras horas de este lunes y se acentuaron hacia el mediodía con velocidades que alcanzaron los 50 kilómetros por hora. Hubo incendios en la zona del Chayao que causaron incluso pérdidas en varias viviendas. Defensa Civil asegura que fueron intencionales. Deberemos soportarlo algunas horas más. Otro de los temas también que vamos a desarrollar en esta edición central. Explosión de quejas. Luego del anuncio que recargó sobre los usuarios del servicio de gas compensar a las empresas distribuidoras por la devaluación del peso, llovieron las críticas desde distintos sectores. Organizaciones de consumidores de todo el país presentaron sus recursos de amparo para frenar la medida. Un juez federal denunció por abuso de autoridad en cumplimiento de los deberes de funcionario público al secretario de Energía de la Nación, Javier Iguacel. Este se defendió afirmando que no implicará más de 90 pesos por cuota en cada familia. Primera vivienda. Relanzarán el programa Procrear. Se espera que esta semana sea anunciado por el presidente de la Nación. Se trata de la línea de subsidios para la adquisición y construcción de viviendas para la clase media. Desde el gobierno buscan negociar con los bancos una tasa atractiva para motivar la toma de créditos. Los montos a los que se les aplica la tasa UVA-C indexarán del acuerdo a los índices inflacionarios. Recordemos que para este año se estima que el costo de vida en nuestro país supere el 40%. Bueno, seguimos anticipando los temas que vamos a desarrollar en nuestra edición central. Sofía Fernández, bienvenida, ¿cómo estás? Sofía, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Les vamos a comentar sobre las elecciones de Brasil porque Jair Bolsonaro se convirtió en uno de los líderes que justamente ganó esta primera vuelta de las elecciones con el 46,2%. Habrá segunda vuelta el 28 de octubre. Los detalles acerca de quién es este hombre del que todo el mundo habla porque para muchos es la imagen de Donald Trump. Bien, bueno, en minutos entonces vamos a estar ampliando la información. elecciones muy complicadas en Brasil, históricas. Se ha polarizado prácticamente el electorado en la ultraderecha y en la izquierda que está... Se ha debilitado. Claro, que se ha debilitado, representada por dos referentes de la izquierda brasileña que son el presidente, el ex presidente Lula Silva que está preso por corrupción y la destituida expresidenta Dilma Rousseau. Exactamente. Y en el ámbito local otra vez los incendios. Muy temprano, muy temprano ya preocupados desde las 5 de la mañana Defensa Civil recibió estos llamados alertando de lo que estaba sucediendo nuevamente, lamentablemente tras la inconsciencia de lo que genera estos incendios. Exactamente. La quema de pastizales o tal vez el fueguito para el asado mal apagado es lo que al menos estiman los peritos de Defensa Civil que causaron estos incendios. Y esto arrancó a las 10 de la noche. Arrancó a las 10 de la noche porque, bueno, por el WhatsApp que tiene el barrio mandaron un mensajito que se estaba prendiendo fuego donde paran los parapentes. Y llegaron los bomberos y 10 y media, 11, fue controlado, volvieron a mandar otro WhatsApp, dijeron vecinos quédense tranquilos que el fuego se controló, se apagó. Y como siempre, viste, uno le queda la duda. 3 de la mañana empieza el viento con bastante intensidad y, bueno, 4 de la mañana, 3 y media, 4, vemos que ya está el fuego bastante avanzado y, bueno, ya incontrolable. Con la ráfaga de viento fue incontrolable. Tercer incendio que ocurre en 8 años por la desida de la gente directamente que viene a comer asado los fines de semana. Quizás hacen el asado en el mirador. Hacen el asado en el mirador y en todo lo que es el circuito de la ruta 99 y, bueno, no tienen la precaución de apagarlo. Lamentablemente la situación precaria que tenemos acá por abandono de parte del municipio, pagamos nuestros impuestos, pagamos municipalidad y, bueno, nos tratan como clandestinos y, sinceramente, hay cosas importantes que reclamamos. Y lo que pasa es que es una zona si vos te pones a ver muy árida, entonces agarra y no más el fuego. Hay no más el fuego y es una zona que no hay agua. Si vos te pones a ver estamos con el agua de la pileta. No es un lugar donde hay agua potable para poderse y no más agarrar y prender una manguera y empezar a apagar hasta que lleguen los bomberos. Desgraciadamente las rafas de viento eran impresionantes y no nos dio tiempo a nada. Veíamos hacia atrás que estaba el fogón impresionante de fuego y no te dio tiempo nada más que salir. Bueno, yo volví pero porque... Esto a la madrugada, ¿no? Esto fue a las 4 y 20, 4 y 20, no recuerdo bien porque andaba sin reloj pero fue algo increíble, increíble. ¿Cuáles son los daños que ha ocasionado a tu vivienda este incendio? Mira, bicicleta, el tanque de agua arriba está todo prendido fuego, no tengo movilidad pero bueno, no importa, de a poquito ya vamos a ir echando agua donde sea, se explotaron dos garrafas de gas. Bueno, tal vez la zozobra como decía en nuestro título que causó a los vecinos de esa zona del Chayao, tal vez el viento sonda que por ahí nos pone un poco o nos altera un poco nos altera un poco nos pone un poco nervioso causaron algunas peleas vecinales. Convengamos que esto es algo que me imagino a los vecinos desde las cercanías de donde se iniciaron estos focos de incendio debe ser preocupante saber que puede llegar a afectar tu vivienda y obviamente lo que decís vos más el viento sonda más la preocupación en sí los nervios que se generaron entre ellos incluso también, ¿no? al momento de tratar de detener esto de hacer algo positivo para poder contrarrestar lo que estaban viviendo y en medio de todo esto se generó esa tensión entre ellos mismos. imágenes que nos llegaban desde un celular de uno de los habitantes de esa zona que vieron como un vehículo ingresaba ese que ustedes ven allí ahí está a un periodo a un a un espacio en el cual estaba vedado el ingreso para la mayoría y no tuvieron mejor forma de reaccionar que apedrear el vehículo el conductor se baja y allí empiezan los golpes de puños tuvo que intervenir la policía hubo algunos detenidos pero se generó un momento de mucha tensión entre los vecinos de esa zona afectada por los incendios en las primeras horas de esta madrugada esto ocurría alrededor del mediodía los incendios comenzaron alrededor de las cuatro y media de la mañana bueno vamos a hablar justamente porque a lo que apelamos no es a la conciencia lo vivimos en una situación la verdad muy lamentable hace pocos días nada más lo que sucedió en el pedemonte mendocino nuevamente hacemos eco de esto los vecinos la verdad que desde las cinco de la mañana quienes trabajamos en los medios de comunicación y por allí tenían acceso de personas conocidas que viven en la zona mandaban desde muy temprano desesperados los videos de lo que estaba sucediendo allí en el lugar bueno inmediatamente nos comunicamos con defensa civil y demás y todo el trabajo que se hizo allí también desde la Secretaría de Ambiente que hablaron de cómo está la situación en este momento las causas negligencia humana el titular de defensa civil aseguró en conferencia de prensa que el fuego en el Chayao está controlado en el lugar se afectaron más de 30 hectáreas por 15 focos de incendio se está manteniendo una guardia de cenizas dada la situación climática que hay pero creemos que en el día de mañana se va a dar un fuego que se va a declarar extinguido en este momento no tenemos ningún tipo de peligro pero estamos manteniendo una guardia de cenizas a fin de evitar cualquier complicación esto que hemos tenido hoy día es un incendio donde hay es un incendio de interfase que está entre el campo y una zona poblada efectivamente se quemaron quinchos y se ha quemado una casa pero hay lugares donde se queman fincas se queman propiedades y miren les puedo asegurar que no hay estado que aguante esta situación Humberto Mingorance secretario de Ambiente dijo que el siniestro fue ocasionado por la mano del hombre el lugar del inicio fue detrás del último boliche del circuito del Chayao recalcar lo que se originó no de manera natural sino que lo originó la mano del hombre porque no hubo ni un accidente natural ni tampoco un accidente en algún tendido eléctrico que haya originado digamos por cortocircuito un incendio de manera artificial en tanto el intendente de las Heras Daniel Orozco señaló que no se podrá prender más fuego en el Chayao el municipio colocará al menos 10 carteles para alertar a los visitantes y se realizará un plan de ordenamiento de infraestructura además se realizará el reencarpetado de la avenida Champañat y se colocarán postas sanitarias para que los que visitan el Pedemonte puedan dejar su basura hemos tenido muchos problemas la semana pasada en donde hemos dicho mucha gente que no pueden prender fuego y nos hemos encontrado con una variopinta de respuestas la gente se negaba muchísimas la mayor parte se negaba porque estaban acostumbrados hay una cultura en ese lugar entonces muchos se nos negaban y por eso no tenemos nosotros poder policía pero le tenemos que concientizar y la única manera que podemos es a través de la educación y la cultura bueno para que esta prohibición que va a imponer la municipalidad de las heras de realizar fuegos en esa zona del Piedemonte tenga efecto y que se cumpla seguramente habrá que tener un cuerpo de inspectores que controlen y somos hijos del rigar del rigor es así que controlen efectivamente que se cumpla con esta disposición bueno cambiamos de tema nos vamos al ámbito deportivo fin de semana señor Sergio Robles buenas noches como le va Ricardo como estas Giselle gusto de saludarlos a todos efectivamente vamos a arrancar hablando de fútbol a modo de anticipo decirles que la selección argentina ya está en Emiratos Árabes así va a jugar el próximo día jueves su primer partido amistoso ante Irak y luego el martes ante Brasil en seguida vamos a hablar de una remendada selección argentina que entrenó hoy como ustedes verán bajo techo porque no consigue todavía un número adecuado de jugadores para poder desplegar el entrenamiento tal cual lo desea el técnico Scaloni pero de eso hablamos en un ratito nada más una selección argentina que prepara dos partidos amistosos remendada con muchos lesionados y de última hora entre esos los que jugaron en la jornada de ayer por la Superliga y por la Copa Argentina Pavón de Boca que no viajó lo mismo con Armani de River que se queda afuera Palacio de River se queda afuera Pitti Martínez por lesión una Superliga que ha disputado una nueva fecha bastante interesante lo más importante de esa fecha de la Superliga y la victoria de River por la Copa Argentina en este informe todos se quejan todos lloran la Superliga se hace insoportable para los árbitros todos ven sombras y así se hace difícil el de T de Boca puso el grito en el cielo Koudet el de Racing también pero antes hubo un partido y pese a la queja reiterada estuvo lindo los goles de Lisandro López parecían encaminar al líder del campeonato a un cómodo triunfo pero con más ganas que fútbol el Ceney se lo empató en el final descontó Guanchope Ávila y luego igualó el colombiano Villa que metió bailecito para festejar lejos de la polémica está Aldo Sibi de Mar del Plata gran triunfo 2 a 0 ante San Martín de Tucumán que no levanta lindo gol de Chávez para el 1 a 0 y ya sobre el final Osuna cerró la cuenta cuenta que llevó hasta 4 Unión de Santa Fe el Tatengue goleó Rosario Central y dejó en la cuerda floja al Patón Bausa Mauro Pitón 2 de Damián Martínez y el mendocino Fraga Pane los goleadores de Unión que también está segundo con 15 puntos puntos que necesitaba el grano que cayó en zona de descenso el clásico cordobés jugó con ambos públicos más de 40.000 personas vieron la goleada de Talleres 3 a 0 Ramírez de Penal abrió el camino que completó con un doblete el juvenil Nahuel Bustos el primero para sacarse el sombrero lo de Godoy Cruz es preocupante tercera derrota consecutiva y jugando mal Santiago García tuvo la chance de penal pero falló o sea que no pasó con Santiago Silva que aprovechó la que tuvo para que Gimnasia festejara el 1 a 0 en San Juan San Martín consiguió un gran triunfo ante Vélez 3 a 1 Matia adelantó al verdinegro y con un buen cabezazo empató Domínguez para el portín el duelo se destrabó en el segundo tiempo el Pampa Gelaver marcó el segundo y Nazareno Solís le dio tranquilidad a la victoria sanjuanina los que desconciertan son Independiente y San Lorenzo en ellos reina la irregularidad el rojo le ganó 2 a 1 a Patronato en Paraná con goles de Martín Benítez y Emanuel Gigliotti tras una muy buena definición de penal descontó Renzo Vera pero no fue suficiente para el patrón por su parte el ciclón cayó ante Banfield 2 a 0 los históricos Jesús Dátolo primero y Darío Zmitanic después le dieron el triunfo al taladro si pregunta por River hay que decir que su partido ante Defensa y Justicia quedó postergado por eso aprovechó y adelantó el encuentro por Copa Argentina ante Sarmiento de Chaco a quien venció 3 a 1 con dos tantos de Quintero y uno de Borré el millonario ya está en semifinales sufrimos sufrimos el partido veníamos de hacer un esfuerzo muy grande la semana y el calor yo creo que no o sea la reiteración para la reiteración de esfuerzos hoy no estábamos y entonces tuvimos una baja producción futbolística pero bueno la diferencia estuvo ahí en la jerarquía individual 20 y 15 minutos 25 grados tres décimas la temperatura actual a esta hora la información que nos llega desde la municipalidad de Las Heras murales por la inclusión en el mes justamente de la inclusión cuando es esto el miércoles 10 de octubre a las 10 de la mañana en la plaza Marcos Burgos ahora danza juegos pintura una jornada de participación a la que invita la municipalidad de Las Heras Heras haciendo historias así lo dice usted así hacemos la primera pausa ya volvemos pinta todo y pinta bien con Tecno todos los colores y todos los productos siempre a precios de fábrica además con cualquier tarjeta de jueves a domingo pagas hasta 12 o 18 cuotas pregunta en cualquier sucursal de Tecno o consultanos en pinturastecno.com.ar porque en Tecno ahora más que nunca pensamos en vos Chau! No, 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 no. Juntos. Uber. Juntos en el viaje. Con Teatrical cuidar la piel de tu cara es mucho más accesible. Con esta, la roja disminuís arrugas. La del bote amarillo aclara las manchas y tiene filtro solar. La verde para humectar y la lila para desmaquillar con efecto detox. No te las pierdas. Nueva Teatrical con células madre. Sabemos que crecer lleva tiempo y esfuerzo. Y los mendocinos estamos trabajando para hacer lo posible. Estamos ampliando y mejorando los hospitales de toda la provincia. En el Hospital Central construimos una nueva guardia, quirófanos y consultorios. En el Lago Mayore, salas de preparto y maternidad. En el Shestakov, un nuevo edificio y refuncionalización del edificio antiguo. En el Scarabelli, la incorporación de la Fuesmen para todo el Valle de Ujo. Y en el Perrupato, un área de oncología con diagnóstico por imágenes. Estamos mejorando el sistema de salud de los mendocinos, llegando con nuestras obras a cada rincón de la provincia. Crecemos con todo lo que hacemos. Gobierno de Mendoza. Mar del Plata, ira y vuelta, 10 días, 7 noches. Hotel Versalles, 4 estrellas. Desde 12 cuotas de 815 pesos. Efectivo, 7.999 pesos. Viajar es posible. Punto Viajes, la acera 699 ciudad. Teléfono 425-9666. Si no tenés seguro, seguro te paran. Organización 2000 Seguros. Autos, desde 400 pesos con grúa. Motos, desde 140 pesos con asistencia. Participá del sorteo de un Gold Trend 0 kilómetro. www.organizacion2000.com.ar Préstamos personales de Montemar. Este mes, llévate hasta 400.000 pesos y hasta 3 cuotas de regalo. Edilno online en montemar.com.ar Esperá. ¿Tenés hongos en tus uñas? Sí. Uno de los errores más frecuentes cuando tenemos hongos en las uñas es usar un antimicótico que es para la piel. El tratamiento específico contra la onicomicosis es Unesia. Su fórmula con bifona sol ataca el hongo desde la primera aplicación, mejorando el aspecto de tus uñas. Ahora ya sabes, Unesia es el reparador de uñas. Unesia, número 1 en ventas. Acordate de llamar a ESI. Asociate al 441-3441. ESI, salvando vidas. Tío Nacho se sigue recomendando de pelo en pelo. Empecé a notar el pelo un poco más frágil, como que se quebraba. Pensé que podía hacer estrés. Un amigo me recomendó Tío Nacho Herbolaria y digo, yo lo pruebo. Todavía estoy a tiempo. Tío Nacho Herbolaria combina la nutrición de la jalea real con el poder de los extractos anticaída, fortaleciendo el pelo y volviéndolo más resistente. Ahora, en el único lugar donde veo pelo, es acá. Tío Nacho. Resultados de pelo en pelo. Espectacular venta especial con precios que sorprenden en Balbi Funcional. Calza deportiva para dama, 199,99. Cubre cama liso reversible Pravia. Una plaza y media, 399,99. Dos plazas y media, 499,99. Balbi, siempre le da más. Aprovecha esta primavera de ofertas. Piso cerámico 46x46 beige, 149 pesos el metro cuadrado. Piso cerámico 33x33 simil veneciano, 159 pesos el metro cuadrado. Te esperamos en Casa Fácil. Acceso Norte, Emanuel Azaez de las Heras. Y en Casa de las Cerámicas. Salta 1843 de Ciudad. Con el respaldo de Hipercerámico. Todos tenemos un sueño que cumplir. Un sueño que nos motiva. Estamos para acompañarte a alcanzar ese sueño. Desde 1965, transformamos estudiantes en profesionales. Sueños en realidades. Universidad de La Concagua. Tu sueño. Nuestra meta. Inscripciones abiertas. Uda.edu.ar Emergencias es mucho más que emergencias. Es un servicio de salud a tu medida y al mejor precio. Desde 11 pesos por día tenés médicos a domicilio. Turnos con especialistas en pocos días. Cartilla médica. Hasta un 50% de descuento en farmacias. Doctor en línea. Una aplicación para consultar a un médico, estés donde estés y mucho más. Llama ahora al 0810-222-0092 y asociate. Emergencias. Somos parte de tu vida. 25 grados tres décimas la temperatura a esta hora. 20 con 23 minutos en la República Argentina. Pregunta. Bueno, a ver. ¿Te sentís responsable de la devaluación del peso frente al dólar? No, Richard. ¿Usted sí? No. No, claro que no. ¿Y somos entonces los responsables de pagar este aumento? Claro. Nosotros tenemos que compensar a las empresas por esta pérdida porque ellos tienen que pagar el gas en dólares. Todo un intríngulis de cuenta que recae finalmente sobre el usuario del gas. Por supuesto. Y por eso la explosión también. Y por eso debatirlo también. Entenderlo. Porque mucha gente quizás ha estado escuchando en el transcurso del día toda la información, todo lo que ha dicho el Secretario de Energía y demás. Pero finalmente dicen, ¿por qué tengo que pagar esto? ¿Sabés quién tiene la culpa? ¿Quién? Carlitos Hernández. Usted lo dijo. Vamos con él entonces, el responsable. Yo he comprado tantos dólares que lo he hecho subir. Carlitos, deje de comprar dólares. ¿Cómo te va, Carlos? Bien, buenas noches. Sí, el tema del gas ha generado mucho enojo, ¿no? Es decir, ya venimos padeciendo tarifazos tras otro. Y no es solamente el tema del gas, pero específicamente sobre el gas. Fíjate que ha causado más enojo la aplicación de este pago en 24 cuotas. Que el aumento de tarifa. Que el aumento de la tarifa que ya está rigiendo. Y que es del orden del 35% promedio. Y que a Mendoza le puede tocar más, sobre todo a los segmentos más bajos. Después tenemos que ver la letra fina. Pero el tarifazo está ahora vigente. Porque cada seis meses, si ese es el acuerdo, tienen que ir subiendo las tarifas. Dice Iguacel, el secretario de Energía actual, que sucedió a Aranguren, el ministro de Energía, que nos venía vacunando muy seguidito. Que si seguía la política de Aranguren, ahora el incremento hubiera sido mucho mayor. Bueno, no es ningún consuelo. El incremento a partir del 1 de octubre, entonces, en la tarifa del gas. Claro que no se va a sentir tanto porque ya pasó el invierno. Entonces el consumo es menor, efectivamente. Pero claro, esto se suma a los aumentos anteriores. Y después cuando venga el próximo invierno, ya va a estar muy apreciado. Porque cada seis meses, insisto, se realiza el incremento. Lo que ha causado mucho enojo es saber que por 24 meses vamos a tener que pagar un incremento adicional para compensar la pérdida de las distribuidoras que a su vez le compran a las productoras generadoras de gas. ¿Se entiende? Ese es un enojo. No sabíamos tampoco cuál era el valor y demás. Después, finalmente, hoy lo ha aclarado el ministro Iguacel, el secretario de Estado Iguacel, que será un cargo de aproximadamente promedio de 90 a 100 pesos. Y que va a regir desde el 1 de enero y por 24 meses. O sea que está a partir del año que viene. A partir del año que viene, no falta tanto. Sí, la verdad, estamos ahí. Apenas del dindondande de la Navidad. Ahora, dos años pagando ese incremento. Dos años, claro, 24 meses. Yo no sé, vos dijiste, nos vacunaba muy seguido... Arangúre. Arangúre. Pero la vacuna es para prevenir un mal. La verdad que tiene razón. La vacuna es para prevenir. Inoculando, vamos a decir. Claro, viste. Un veneno. Acá no están previniendo... Digo, están previniendo pérdidas de empresas privadas. Claro. Que tenemos que hacernos responsables nosotros. Esto lo vamos a explicar a lo largo de todo el círculo y de las horas, porque finalmente tuvieron que dar explicaciones. No es cuestión de tomar medidas así como así, con visos dudosos de legalidad. Y bueno, total, el pueblo aguanta. Han tenido que salir a explicar. Las cosas se explican antes. En todo caso, si hay acuerdo... Siempre el tema de este gobierno, ¿no? El tema de la comunicación. El tema de la comunicación. Y de no encontrar algunas alternativas a la herencia recibida, a la realidad que no aguanta y por lo tanto tienen que sincerar. A factores externos. Exactamente. No le encontró la vuelta para encontrar una alternativa que sea más apacible para la ciudadanía. Seguimos con esta película, esta historia que tiene varios capítulos. Sí. Pero brevemente, el fiscal Marijuán, Guillermo Marijuán, fiscal federal, dijo, lo voy a denunciar porque ya se pagó ese servicio que ahora están tratando de recuperar en 24 cuotas. Ya se acordó y se pagó porque es el lapso de abril a septiembre. Tuve la oportunidad esta mañana de hablar con el fiscal Marijuán en Radio Univil y decía, esto es, incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Vamos a ver lo que dice Marijuán. Al tomar conocimiento del contenido de esta resolución número 20 del año 2018 de la CEDE de Energía, tomé la decisión de hacer una denuncia porque considero que la nueva tarifa se aplica sobre el periodo que va desde abril a septiembre de manera retroactiva, desconociendo el efecto cancelatorio que tiene el pago que pueden haber hecho los contribuyentes. Entonces, sería tan absurdo como pensar que podría autorizarse un pago retroactivo por tarifas del año 2000. Justamente lo que establece el Código Civil, lo que regió desde toda la vida, no solo es un tema que rige la ley nacional, sino que hasta en el derecho comparado, que se le atribuye sin ningún tipo de cuestionamiento al pago, un efecto cancelatorio. Entonces, en modo alguno, puede un funcionario reevaluar una tarifa que ya fue pagada. Claro. Puede regir para el futuro, obviamente, un aumento por las consideraciones que se quieran hacer y cumpliendo con las normas de audiencias públicas, etcétera, que usted desconocerá. Pero en modo alguno puede desconocerse, reitero, el efecto cancelatorio que tiene el pago que hizo un ciudadano. Usted entiende, entonces, que el secretario de Energía, Javier Iguazel, está haciendo uso o abuso de poder, digamos. Está cometiendo un delito. Bueno, eso es lo que va a tener que ser investigado. La denuncia se sorteó, le tocó a la doctora Servini y cubría. También la denuncia contiene una medida cautelar para detener... Bueno, aquí está el grueso, entonces, del planteo que está haciendo el fiscal. Sí, claro. Bueno, 90 a 100 pesos, dice Iguazel, pero acordate que la medida especifica muy claramente que este importe de cuota va a ser indexado, va a tener intereses. Claro. O sea, que es el monto final del 90 a 100 pesos. No, 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 no es el monto final. Por eso. Es un monto promedio. Promedio. No es que vamos a pagar 90 pesos de la tarifa. No, claro. Sino 90 pesos más de la tarifa que corresponda y que encima va a tener aplicado intereses. Que lo fija el Banco Nación. La referencia es la del Banco Nación, que dentro de todas las tasas más bajas del mercado, pero estamos hablando de tasas siderales, ¿no? Es que hoy, claro, ese es el tema. Por supuesto, se la dejaron servida la oposición. No han faltado oportunistas, ha salido, bueno, todo el mundo uno más bueno que el otro. A criticar esto, sí. Lo solucionan muy fácilmente, ¿no es cierto? Con Twitter y demás ha salido Cristina, han salido los intendentes de Gran Buenos Aires, pero también los usuarios que genuinamente defienden a los consumidores, ¿eh? Vamos a ver algunas voces. Me parece una medida totalmente arbitraria porque estamos pagando muchísimo y encima ahora tenemos que compensar a la empresa, que gana millones. No, no estoy de acuerdo. Yo opino que está mal, o sea que porque no tendría que ser eso para la empresa, como usuario. ¿Es difícil pagar el gas para usted? Sí, para todos es difícil y cada vez más, porque cada vez nos va aumentando, entonces se nos pone difícil. ¿Comparado con los ingresos, no? Pues comparado con los ingresos. Me parece un disparate, me parece que estamos totalmente fuera de la realidad. En algún momento hay que pensar a ver un poco qué pasa con la gente, las tarifas están muy elevadas, realmente me cuesta entender, me cuesta entender qué piensa el gobierno respecto de esto. Y en las redes sociales se está comunicando esa noticia y absolutamente todos no están de acuerdo. Y no tenemos la culpa nosotros de las subas de dólar y todo eso, estamos injustamente pagando un precio muy alto. Incrementar eso es crear más pobreza y no es lo que se tiene que hacer en realidad. Para mí tenía que ser distinto, que hubiera más ingresos. Espero que solucionen este tema y que con la unión de todos podamos zafar de esta deuda, que nos consideren que no podemos llegar a fin de mes. Bueno, muy bien, es clara la voz del pueblo, ¿no? Por supuesto. Genuina. ¿Qué dice el secretario de Energía que tuvo que salir de explicaciones sobre esta medida? Que están los contratos, que no tiene otro margen. Los contratos vienen de 1992, a veces han sido imperceptibles, sobre todo en esas décadas, porque no había incremento del dólar. Pero cada vez que esto pasó, es más, durante el kirchnerismo se convalidaron estos contratos, se incumplieron en algunos casos y después finalmente se logró un acuerdo para que quedaran enganchados con el precio del petróleo. El precio del petróleo también. Se dio por las nubes. Claro. En algún momento había bajado a 40 pesos el barril y finalmente el crudo, finalmente llegó ahora, está en el 72, 73 aproximadamente, dólares el barril, fíjense, ¿no? Cuánto se ha incrementado. Esto también incide. Esto también incide. Entonces, ¿qué dicen los contratos? Que cada vez que haya un incremento del dólar, tienen que compensarlo a posteriori del consumo. Quiere decir entonces que, por lo menos lo que explica Iguazel, sería legal. Por eso yo decía, ¿no han encontrado una vuelta económica, una salida para que todo lo que es legal no impacte sobre el pueblo? Es decir, desde abril a septiembre el incremento del dólar fue prácticamente el 100%. 100%. Y tienen derecho las distribuidoras que quedaron en deuda con las generadoras de gas a aplicar esa compensación en seis meses. Entonces, el gobierno logró el beneficio, entre comillas, de que esa aplicación no sea en seis meses, sino paulatinamente, por eso lo de los 24 meses y por eso lo del incremento de 90, 100 pesos promedio. Esto es lo básico del argumento del gobierno hoy. Está bien. Lo establecen los contratos, pero no es la primera vez, o no sería la primera vez, que el gobierno se sienta a renegociar contratos con las empresas proveedoras. Es lo que corresponde. Es lo que correspondería, digo, frente a esta situación, desde mi pensamiento, Carlos. Es para que sea viales. Porque ya es el impacto importante, ¿no? Lo que sucedió. Más esto, es como... Por supuesto. Se me queda lo que decía recién una de las usuarias, de las personas consultadas. Yo no tengo la culpa de que haya subido el dólar. No tengo la culpa de la situación del país. O sea, en esto también... Bueno, Rogelio Frigerio salió también a hablar y decir si la oposición tenía alguna forma, ¿no?, por allí donde el impacto fuera menor para el consumidor que la presentara, que iban a abrir la mesa. Que iban a abrir la mesa. Vamos a ver qué dice la oposición y se encuentra una solución. Que no sea directamente limpiar la posibilidad de que las empresas sigan operando. Por supuesto. Porque sin rentabilidad nadie te opera. Exacto. Te levantan y chao. Vamos a ver qué dice el secretario de Energía entonces. Lo escuchamos a él directamente. Aplicando rigurosamente los contratos que había y la ley de gas completo para adelante, completo, hubiese sido un aumento superior al 200%. Teniendo en cuenta que con el aumento de la producción nacional, haciendo que se cumpla la competencia y la transparencia que se le dio a los contratos de gas, el precio, el aumento fue 34,7% y las cuotas, las 24 cuotas que en un promedio, en un promedio, es un incremento adicional del 10% aproximadamente, que son a partir de enero, terminan de cerrar la ecuación. ¿Cuál es nuestra precisión para el futuro, para el año que viene? Con una economía relativamente estable, es decir, que mantenga el alineamiento del presupuesto. Por eso, nosotros no vemos aumentos por encima de la inflación de la factura de gas. De hecho, lo que esperamos a partir de la tarifa previsible, es que lo que paguen los usuarios en el próximo invierno en pesos, sea similar a lo que pagaron este invierno en pesos y de tal manera que en el poder adquisitivo de la gente sea un beneficio, porque con los aumentos salariales que corresponden de acá en adelante, tenga menos impacto. Y eso, como dije antes, debe ser, la cuota promedio debe ser 90 pesos, más o menos, entre 90 y 100. Bueno, ahí estamos entonces. Aproximadamente un 30% del gas se está importando. Ahora, por razones estacionales, de lo que se está explotando, hay una exportación que se va a Chile. A Chile. O sea, que eso también sirva en el futuro para ir compensando las cargas. ¿Vuelve a funcionar el gasoducto del oeste? Claro, exactamente. Bueno, muchos también dijeron, y Iguacel hizo referencia a esto, que sin ese incremento que se dio, que según ellos era necesario, porque si no la Argentina hoy estaría pasando o atravesando la situación que atravesa Venezuela, ¿no? Pero lo entenderíamos mucho mejor si también el salario de cada uno de nosotros fuese acompañando para poder pagar esos incrementos, ¿no? Por eso, volvemos a la política macroeconómica. Dijo algo más, Iguacel, con esto cierro. Bueno, dijo, se paga aproximadamente el 50% de lo que pagan los usuarios de cable. También hay que decirle, Iguacel, que hay usuarios que pueden hacer muchos más gastos, si es Europa, por ejemplo, pero no es la realidad de la mayoría de la población. Hay muchos que... El cable podés prescindir. Podés prescindir. Y hay gente que de hecho no tiene cable. Que quede eso claro para el señor Iguacel. Un poquito de baño de realidad siempre viene bien para que las políticas sean más acertadas. Bueno, esta decisión ha motivado que una gran cantidad de organizaciones de defensa del consumidor del país recurrieran a medidas judiciales. De amparo, sí. De amparo. Bueno, esa es otra. Incluso el mismo fiscal Marijuán dijo, también he pedido, además de la denuncia, un recurso de amparo para que no se innove. Hay tiempo porque esto se aplicaría recién desde el primero de enero. La causa ahora la tiene Cervinia y Curía. Quizás ella tenga una palabra. Y la otra la oposición. ¿Por qué no? Carlitos, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ¿hacemos otra pausa? Ya volvemos. Edición central de Noticiero 7. Envea, cuidamos lo tuyo. Este 9 de octubre, cuarto trasero de pollo el kilogramo, 52 pesos. Pan Baguette. Llevando 3 unidades, pagás cada uno 12 pesos con 50. Vea. ¿Sabías que un Pampers es igual a una noche sequita? Porque absorbe mejor que otras pañales. Así usas menos y ahorras más. Solo un Pampers toda una noche sequito. Y además, ahorras Pampers. Protege a tus hijos, vacunaros contra el sarampión y la rubiola. La provincia de Mendoza inicia la campaña de vacunación. Si tu hijo tiene entre 13 meses y 4 años, debes recibir la dosis adicional y obligatoria de la vacuna triple viral. Acercate a tu centro de salud más cercano y vacunalo. Gratis y sin indicación médica. Gobierno de Mendoza. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Encontrá el poder de la naturaleza con el nuevo suave Natural Spalta y óleo de argán que hidrata y protege tu pelo todos los días. Haciendo que quieras sacudir ese brillante, perfumado e increíble pelo una y otra vez. Suave sigue renovándose para vos. Mamás más lindas. Nos azota la ironía de una sequía histórica meses después de una inundación monumental. Aún así vamos a seguir dándole de comer a un país y al mundo. Porque pase lo que pase, nunca dejamos de avanzar. Chevrolet S10. Hecha para la vida real. Chevrolet. Find new roads. Cansados Salamone y el regalo perfecto. OJ's Caribbean Beach. Náuticas clásicas. Suecos Playbrush. Chinelas comoditas. Sandalias y chatitas. Zapatillas suaves y livianas. Suecos moda. Calzados Salamone. Córdoba 69 sucursales. Mamonía. Bueno. Arrancamos a entrenar. Vamos. Le dimos duro hoy, ¿eh? Para que no nos dure a nada, usamos el nuevo Vengueres Inflamante. Alivia el dolor y la inflamación localizada. Es para todo tipo de lesiones. Nuevo Vengueres Inflamante. Imparable contra el dolor. Ahora todos usamos Vengueres Inflamante. En Bicicletas Evolution. Aprovecha mes de la madre. 15, 25 y 50% de descuento en bicicletas. Indumentaria, aparatos de gimnasia. Productos seleccionados y service de bicicletas. Bicicletas Evolution. Godoy Cruz y Costanera. Güey Magen. Promoción Aguilera. Látex acrílico por 20 litros. 1.799 pesos. Y como siempre, 10 litros más. Aguilera. Grande de verdad. San Martín 2758. Casi Videra Correa. Siento como que me pasó todo muy de golpe. Como que hago muchas cosas a la vez, ¿no? Por ahí estudiar la letra de una novela, ir a conducir, responderle a algún seguidor. Yo uso Beauty Care de Cicatricure. Hidrata mi piel, la cuida el sol, previene las líneas de expresión y te deja la piel linda. Un toquecito, me lo pongo antes de salir de casa y ya estoy lista. Y con Beauty Care, cuido mi piel al toque. Cicatricure Beauty Care. Espectacularmente especial con precios que sorprenden en Balbi Funcional. Pantalón en fibrana estampada para dama, 199,99. Remera lisa en algodón para niños, 79,99. Camisa sport o mangas cortas para hombre, 259,99. Balbi, siempre le da más. Concretamos tus sueños. Concretamos tus proyectos. Somos la empresa líder de la región en producción y comercialización de hormigón elaborado. Búscanos en Facebook. Premix Hormigón Elaborado. Bueno, 20 y 43 minutos. Y vamos a hablar de lo que ya todos tenemos que tener en cuenta porque el lunes se publicó ya en el Boletín Oficial y comienza a regir el código contravencional. Exactamente. La reforma al código contravencional de la provincia que data de hace muchísimos años atrás, muy viejo, caduco, ya quedó prácticamente inadecuado para los comportamientos actuales de la sociedad. O sea, atención, atención, agresión a profesores, agresión a personal de salud. Exactamente. Portar objetos peligrosos sin determinar para qué se va a usar. Y otro que muy usualmente uno lo ve con frecuencia, lo ve en la calle y demás, lavar el auto. Exactamente. Ojo con los piropos, Gisela. ¿Vos podés denunciar en la calle? ¿Te piropean mucho? Poquito. Bueno, denuncia. Queremos que se respete la función pública y dentro de ese respeto específico está el que tiene el personal docente, no solamente los que dan clases, sino todo el personal accesorio, toda la persona de trabajo, maestral, administrativo de la escuela, sean públicos o privadas, porque queremos privilegiar, quiere el gobernador privilegiar esta relación alumno-profesor que sea lo más prístina, lo mejor posible y para eso no tiene que haber violencia entre medio. La vida de cuidado coche ya no puede serlo, salvo aquellas personas que autorizadas por la municipalidad solamente manejen el tema del control del auto estacionado, pero que no es el cuidado, no se cuidan los vehículos, los únicos que cuidan y dan seguridad es la policía de Mendoza. El tarjetero, digamos, que tiene una tarjeta, está identificado por un municipio, eso sí. Eso sí, porque es el municipio, es una actividad formal, pero que no ofrezca el cuidado, no que fuera de horario diga, bueno, ya no te cobro y te cuido, eso está prohibido. No se puede presionar a la gente en la vía pública, de ningún modo. Bueno, ahí está, ¿no? La palabra del Ministro de Seguridad, Gianni Beniar, con respecto a esto que si lo quieren conocer más dentro de la página de gobierno se puede estudiar y detallar qué es lo que abarca este nuevo código. Y no olvide, ya rige en la provincia de Mendoza el nuevo código contravencional, en plena vigencia. Resumimos, más información local. Murió motociclista en el acceso oeste. El hombre circulaba con una moto Sanela 110 cuando, al llegar a calle Arenales, perdió el control del rodado. El conductor falleció en el lugar. 900.000 personas visitaron Tecnópolis Federal. La mega muestra de ciencia, arte y tecnología se despidió este domingo. En su séptima edición a lo largo del país, el público mendocino pudo explorar la tierra de los dinosaurios y el área de paleontología, volar en Aladelta, 4D, por las cataratas Andeleguazú, entre otros atractivos. Se abre el concurso de imagen de Vendimia 2019. Las bases del concurso, la documentación pertinente y la síntesis argumental de la apuesta ganadora pueden retirarse hasta el 8 de noviembre de 2018, de lunes a viernes, de 9 a 14 horas, en la Dirección de Comunicación e Información Cultural. También se puede encontrar más información en el sitio www.cultural.mendoza.gov.ar. Nueva Chicago es el único líder que tiene la primera vez nacional. Ganó todos los partidos que jugó. Puntaje ideal para el conjunto de Buenos Aires. Por el lado de los mendocinos, es decir que fue un buen fin de semana, porque Gimnasia se trajo un punto. Es verdad que lo pudo haber ganado en cancha de Quilmes y la lepra logró el triunfo aquí en condición de local. Estamos viendo lo más importante de lo que resultó ser la victoria de Gimnasia y Esgrima, que ganaba 1 a 0 con el tanto conseguido por Patricio Cucci. Y acá vemos el empate de Inver. Sobre el final casi lo gana con este tanto de Bausá. Pegó en el palo y la pelota se terminó yendo afuera. Fue el último intento de Gimnasia que tuvo la chance para ganarlo. El ingresado Bausá estrelló el remate en el palo y terminó siendo 1 a 1 el resultado del partido que había conseguido adelantar a Gimnasia y Esgrima con el tanto conseguido por Cucci. Y de ahí nos vamos al Gargantini para ver lo que fue la victoria de la lepra ante su público. Buen marco de público en el estadio de Independiente Rivadavia. Recordemos que a esa misma hora estaba jugando River en el Malvinas Argentinas. Alarcón aprovecha para cabecear y poner el 1 a 0 con el que ganaba Villa Dálmine. Sorprendía el conjunto de Buenos Aires. Hay un pequeño desvío que no permite el cierre de Révola. Y Pite Aracena nada puede hacer ante la llegada del defensor central. Alarcón para el 1 a 0. Pero atento porque el Toro Lucero se va a transformar en la gran figura de Independiente. Ingresó en el segundo tiempo. Su ingreso, el de Irañeta, le dieron a Independiente peso ofensivo. Aquí marca el empate Cristian, el Torito Lucero. Y será el propio Cristian Lucero el encargado de dar vuelta el partido. Porque va a peinar a Senjo y Lucero con esta pirueta le da la victoria a Independiente de Rivadavia. Con mucho corazón, con mucho ímpetu Independiente fue a buscar lo que finalmente consiguió. Primero el empate y después la victoria. Centro de Dematey, peina a Senjo y completa el Toro Lucero para la victoria. Se saca la bronca de encima. Rodríguez, triunfo de Independiente Rivadavia. El próximo fin de semana no habrá acción para la primera vez nacional. Recuerden que hay fecha FIFA a la selección argentina. Jugando dos partidos amistosos. Y luego Independiente reaparecerá como visitante de Agropecuario. Mientras que Gimnasia tendrá que jugar de local ante Sarmiento de Junín. Mientras tanto en el Federal Hub fue un fin de semana realmente oscuro. Perdieron los dos equipos mendocinos disputada la sexta fecha. El que manda es Estudiantes de Río Cuarto. Adiós al invicto y adiós a la punta. Todo eso dejó Deportivo Maipú en su visita a Río Cuarto. El botellero cayó 2 a 0 ante Estudiantes que es el nuevo puntero. La apertura del marcador llegó a los 20 minutos a través de Nicolás Foglia. Y con ese resultado se fueron al descanso. En el complemento pasó de todo. A los 10 minutos Alejandro Cabrera vio la roja en el local. Pero no lo pudo aprovechar el cruzado ya que a los 26 Ibrahim Hezar marcó el segundo. A falta de 5 minutos se fue expulsado Jesús Vera en Maipú. Y en el último minuto Emir Basave le tapó el penal a Gastón Botino. Así evitó una derrota peor. El miércoles Maipú buscará la recuperación ante San Lorenzo de Catamarca. No fue un buen fin de semana para los mendocinos. Es que Huracán Las Heras tampoco pudo ante Desamparados. Jonathan Lastra fue la gran figura de los sanjuarinos que se impusieron 2 a 1. Abrió la cuenta a los 18 minutos del primer tiempo y jugó además un gran partido. El empate transitorio para el Globo llegó por intermedio de Agudiaque sobre el cierre del primer tiempo. La alegría duró poco. A los 12 del segundo, Lastra anotó un golazo para postergar al Globo. Un partido bravo. Sabíamos que iba a ser difícil. Ellos estaban urgidos y bueno, nosotros no supimos aprovechar. Trabajaron bien el partido ellos. Nosotros quizás nos faltó un poco más de estar más finos en los últimos metros. Y bueno, así nos fue. Mientras tanto, en San Francisco, Esportivo Belgrano complicó un poco más a Racing al vencerlo 2 a 1. A los 43 minutos del primer tiempo, Nahuel Rodríguez con un buen cabezazo abrió la cuenta. Héctor Cuevas tuvo la chance del empate de penal, pero lo estrelló en el travesaño. Jugó revancha y lo empató al conectar un centro en el área menor. La victoria para el Verde llegó en el final con el grito de Pablo Matalía. En San Luis, el Clásico quedó igualado. Estudiantes y Juventud se enfrentaron en el Estadio Juan Gilberto Funes y fue 1 a 1. Un verdadero blooper terminó en gol en contra de Emiliano Capella que festejó el pincha. Pero cuando moría el partido, apareció un viejo conocido, Nicolás Gato, para dejar igualado del encuentro. 20 con 50 minutos en la República Argentina. La temperatura se mantiene inamovible a esta hora. 25 grados tres décimas. ¿Qué propone la MUNI de Capital? Muchas cosas interesantes para poder aprovechar, Ricardo. Así que es buen momento para poderlo compartir con todos los televidentes. Un día con los huarpes. Permite el aprendizaje sobre las actividades de subsistencia realizadas por sociedades cazadoras y recolectoras. Esta actividad es gratuita y está destinada a los colegios, pero tendrán que reservar turno al 42-56-927. ¿Cuándo es esta actividad? El jueves 11 a las 10 y a las 15 en el Museo del Área Fundacional. Bueno, más información, ciudademendoza.gov.ar. Y usted recién decía, Richard Moore, 25 grados tres décimas. Pero, ¿repasemos un poquito más? Vamos a ver cómo está el tiempo. ¿Qué nos dejó como temperaturas máximas y mínimas esta jornada del día lunes? Mientras repasamos lo que va a suceder mañana martes, 9 de mínima, máxima 23 grados, parcialmente nublado. El miércoles 9 de mínima, fíjense cómo va bajando la temperatura mínima, igual que las máximas. Para el miércoles 9 de mínima, 18 de máxima. Y para el jueves un poquito más, unos graditos más asciende la máxima estimada, pero la mínima 11, también parcialmente nublado, y la máxima 21 grados. Hoy la temperatura máxima estuvo cerca de los 33 grados. Y se sintió, ¿eh? Se sintió. Se hizo sentir. Efecto sombra también. Exactamente. ¿Hacemos una nueva pausa? Edición Central de Noticiero 7. Los esperamos. Este martes, en Jumbo, aprovechá bola de lomo o cuadrada de novillita el kilo, a 175 pesos, nalga de novillita el kilo, a 189 pesos, y llevando media horma o más. Tenés queso cremón de la serenísima, a 18 pesos con 90 cada 100 gramos. Jumbo, te da más. Mamá, nos olvidamos de hacer la maquita de los querandíes. La luz azul de las pantallas causa fatiga ocular y daño en la retina. Protegé tus ojos con Ferax Blue Blocking. El nuevo tratamiento que bloquea la luz azul para que vos continúes con tus tareas. Sin cargo con la compra de tu armazón en óptica latino. La Valle 45. Mendoza y Sucursales. ¿Luis? ¿Luis? ¿Qué tal yo? Gracias, Hernán. De nada, María. Santiago. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Gracias, Ana. Hay tantos nombres como formas de llegar. Y ahora podemos hacerlo juntos. Uber. Juntos en el viaje. Oscar David Mayorista. El mayorista mendocino donde encontrás variedad de productos, la mejor atención y ahorrás de verdad. Oscar David Mayorista. Por una Mendoza mejor. Durante el embarazo traté de aceptar los cambios de mi cuerpo y de llevarlo lo más relajada posible hasta que vi las primeras estrías. Me aparecieron primero dos rayitas chiquititas y después como que se multiplicaron. Yo uso Cicatricure Gel para cicatrices y estrías. Su fórmula ayuda a mejorar el tamaño y el color de las estrías. Se me notan mucho menos las estrías. Están más lindas. Cicatricure Gel. Aislantes Oropel presenta la nueva tecnología para construir económica y sustentable. Easy panel. Un sistema adaptable a todo tipo de proyectos. Paneles portantes y modulares. Compuestos de placa de poliestileno expandido vinculada a mallas de acero de alta resistencia. Easy panel. Es antisísmica, de fácil colocación y permite aislación térmica y acústica. Easy panel. Reduce tiempo de ejecución, mano de obra y traslado. Aislantes Oropel. Somos fabricantes. Cuando hablamos de calidad, seriedad, responsabilidad y puntualidad, solo podemos pensar en J.R. Milioti. Taller Integral. Una marca registrada para la reparación de tu vehículo. 25 de mayo, 2275. Las Heras. Teléfono. 4-48-75-88. La marca registrada para la reparación de tu vehículo. Tus hijos no ven toda la protección que les das. La sienten. Fuji. Protege como vos. SC Johnson. Una compañía familiar. Espectacular venta especial con precios que sorprenden en Balbi Funcional. Calza deportiva para dama, 199,99. Cubre cama liso reversible Pravia. Una plaza y media, 399,99. Dos plazas y media, 499,99. Bambi siempre le da más. Acordate de llamar a ESI. Asociate al 441-3441. ESI. Salvando vidas. Destapá tus piernas con la nueva Huecochea Cover. La primera base para piernas. Sus microesferas de color estallan en cada aplicación dejando un tono parejo y natural. No tiñe la piel ni mancha la ropa y se va cuando te bañas. Disimula imperfecciones, hidrata e ilumina. Destapá tus piernas. Nueva Huecochea Cover. 20.57 minutos. Hace poco más de 20 días, una camioneta atropelló a un hombre profesor de geografía. Un accidente ocurrido en el departamento de Guaymallén. Lo dejó gravemente herido y lamentablemente hoy falleció. Con este tema está Julián Cháver ya desde nuestro móvil de exteriores. Holly, ¿cómo estás? Gisela, Ricardo, muy buenas noches. Bueno, varias cosas para decir al respecto con los vecinos que se han vuelto a juntar. Estamos sobre el carril Matusollos en Colonia Segovia. Ya van a ir viendo las imágenes. Al lado nuestro fue donde atropellaron a Jorge Segovia. Jorge cae al canal, el canal Pescara que está absolutamente podrido. Con una quebradura expuesta, su pierna se infecta, le cortan la pierna. La infección pasa a la sangre y a los huesos y termina muriéndose por la infección. O sea que el reclamo de 40 años de que limpien este canal hoy cobra más fuerza que nunca. Por otro lado, la camioneta que lo atropella, una camioneta de color oscuro con una persona que no alcanzan a ver porque tienen los vidrios polarizados sin patente para poder tomar la patente. Así que el pedido es de que no haya impunidad y uno de los vecinos que ya vamos a hablar está pidiendo una recompensa. Y por otro lado, el recuerdo a Jorge Segura que era un gran vecino a su familia. Por ejemplo, esta vecina de muchos años que has hecho, Jorge, siempre te recordaremos. Muy amiga de la familia. La verdad que siempre lo vamos a recordar. Yo especialmente porque lo conozco desde que era jovencito en otro barrio. No lo puede creer. Todavía no lo creo creer. Me tiene mal. Acompañar a la familia ahora. Sí, sí. Ahora hay que acompañar a los chicos, a las señoras que han quedado solos, los chicos jovencitos. Carlos, vamos a volver a insistir con la camioneta. Vos saliste la otra vez, sos dueño de la estación de servicio. Camioneta oscura, vidrio polarizado. La camioneta oscura, vidrio polarizado, sin patente, adelante ni atrás. Me decían algo los vecinos y me parece interesante pedirle al Ministerio de Seguridad que ponga una recompensa porque entienden que es de la zona y que mucha gente o algunos tienen que conocerlo y tienen que conocer la camioneta. Exactamente, sería muy importante eso. Pero, aparte, hemos descubierto, con el fallecimiento de este vecino, las aguas que vienen en el Pescara. Pues ya me contaban que empieza a hacer calor y acá empieza a haber un olor insoportable. No, es insoportable. Vos lo viste los otros días. Y los otros días no se podía estar. Los otros días no se podía estar, hermano. Entonces, no sé, Maipú lo trató ese tema. Entubaron esos aguas. Se ha tratado mucho lo del canal Pescara, pero es cierto que viene muy contantilado. Pero muchísimos años. Bueno, un llamado a atención entonces para Municipalidad de Guaymadena en primer tema. Para Municipalidad o para irrigación. No sé a quién le corresponderá. O a hidráulica. Porque uno va a Municipalidad, le dicen que es de irrigación. Va a irrigación, le dicen que es de hidráulica. Va a hidráulica, le dicen que es municipal. Pero no sabemos a quién dirigirnos realmente. Pero el problema es serio. Último tema, porque también tenemos el problema de... Y ya te paso, Ricardo. ...de gran velocidad entre curva y curva. Reductor de velocidad. Yo odio, odio las chicharras esas, las tortuguitas. Pero aquí, entre curva y curva, son necesarias. Podemos dar fe que mientras esperamos para hacer la nota, el otro día también, los autos pasan absolutamente rápido. Hoy, por ejemplo, donde estamos, toda la gente, es un lugar peligrosísimo, si te das cuenta. Se sale un vehículo de la vuelta... Vení, fíjense que estamos. Carril Matusollos, esto va a la valle. Y fíjense la curva acá, además es curva y contracurva. Porque tiene, claro, una recta de 5 kilómetros y de 5 kilómetros del otro lado. Si no venís despacio, es imposible que no te pases en esta curva. Exactamente, hermano. Sí, Ricardo, escuchamos tu pregunta. Juli, Jorma, capaz que esté equivocado vos con Regimes. Pero en tu relato, cuando vos cubriste primigeniamente esta información, hablaste de que la camioneta había salido de la estación de servicio. ¿Puede ser? Si fue así, ya que está... No, no, quizá... Sí. Bien. Mirá, quedate con este plano porque te voy a explicar el movimiento que hizo la camioneta. La camioneta venía, ayúdenme con los puntos cardinales, hacia el norte. O sea, este es el carril a la valle, hacia la valle. Se pasa en la curva a donde está la tierra, que es donde está la estación de servicio. Y cuando retoma para traerla hacia el camino, se va derecho y se clava en la parada. Ah, correcto. No es que sale de la estación de servicio, sino que se fue hacia el lado de la estación de servicio y después volvió hacia el lugar donde está la parada, ya con la camioneta fuera de control. Te pregunto... Frena sobre la estructura, chocando la estructura y tirando a Jorge al canal. Claro. Te pregunto, porque ya que estás con el propietario de esta estación de servicio, por allí, digo, ¿alguna cámara de seguridad no habrá captado? Si es que tiene cámaras de seguridad, ¿habrá captado...? No, hay cámaras de seguridad, pero no estaba funcionando. Ya lo preguntamos y no. Ni era por allí... El momento exacto no la captaron, no. Ni era por allí una persona, porque en la estación de servicio pasa muchísima gente por allí. Uno conoce quién habitualmente echa combustible allí en ese lugar. No era tampoco del lugar ni nadie que pueda tener ninguna referencia sobre el vehículo. Ven y Carlos, me hace una pregunta Gisela que no... Sí, al no tener patente, Juli, te pregunto, al no tener patente, ¿se estima, a ver si la gente puede ayudar en identificar este vehículo, ¿se estima que era un vehículo cero kilómetros? No, no, porque lo preguntamos en la otra salida si recordarán, porque dice Ricardo, si no tiene patente puede ser cero kilómetros, porque dijeron que era unos 10, un modelo de 10 hace 10 años. O sea, una Hilux no tan nueva, pero no tenía la patente. O una Hilux o una Ford, que aparentemente para mí esa camioneta iba robada. Porque que tenga las dos patentes que le falten, a uno le puede faltar una patente que se le perdió. Pero las dos es dificilísimo. Una de las líneas investigativas de la policía es una banda que opera cerca de la zona que son narcotraficantes, digamos, en pequeños kioscos, sobre todo de marihuana y cocaína. Por eso también explica que la camioneta no tuviera las patentes. Ya ha habido un par de allanamientos, pero no pueden encontrar la camioneta y no pueden encontrar la persona que maneja. Pero volvemos a lo mismo y lo decía Gisela, quizás alguna vez cargo acá, quizás alguien lo vio. Entonces, la importancia de que haya una recompensa, porque todavía no sale el vecino que diga, sí, yo lo vi, yo sé quién es. Claro, no, hoy día no sabemos. Fue algo tan rápido que hizo para atrás y salió disparando. Y nadie de los vecinos dijo, yo reconozco esta camioneta. No, nadie. Era 7 de la mañana, poca gente en la calle. Fue la casualidad que nosotros la vimos de atrás y el otro hombre de adelante. Y ninguna de las dos patentes las tenía colocadas. Uno piensa en una persona de malvivir porque no tiene las patentes, porque es una conducta absolutamente delictual. Atropellar a alguien, ver cómo se cae al canal y no pararte a ayudar. Lo digo, es la cosa más humana y lo primero que le van a hacer a cualquiera, venga en la situación que venga, es bajarse de una persona que encima se está abogando. Lo tuvieron que sacar los vecinos. Y termina muriéndose por una infección porque, bueno, ustedes saben lo que es el canal Pescara. Hemos hecho muchas notas. Una piedra quebrada y lo hace morir una piedra quebrada por la septicemia de las aguas que vienen en el Pescara. Claro. Muchos reclamos. Saluda a la familia, a todos los vecinos, conocen a los familiares. Deja a dos chicos jóvenes, una mujer, una persona excelente. Se estaba yendo a trabajar a la legislatura, era profesor de geografía también. Ustedes vieron la velocidad de los... Se escucha en el micrófono camiones, micros. Evidentemente es una zona compleja, curva contra curva. Entonces, la velocidad, el tema del canal. La limpieza. Y si alguien tiene datos para encontrar a este... Claro, y si alguien tiene datos para encontrar al que manejaba esta camioneta. Perfecto. Juli, muchísimas gracias por la información y a los vecinos también por estar allí. A ustedes. Comunicando. Y ya saben, cualquier persona que pueda aportar algún dato específico para dar con el paradero de estas personas que atropellaron a Jorge, bueno, ojalá pueda salir y la justicia hacer lo suyo. Esperemos que así sea. Resumen de Noticias Nacionales. Repertura de paritarias y posible paro. El líder de camioneros, Hugo Moyano, pidió este lunes una reapertura de paritarias y no descartó promover un paro en caso de que los empresarios se nieguen a sentarse a negociar la semana próxima con representantes del gremio. Entre los principales argumentos que brindó Moyano sobresalió la inflación y el contexto económico que atraviesa el país. Bullrich y Stanley, enfrentadas por la política social. En el gobierno se abrió una discusión sobre la política social y el rol de las organizaciones que negocian y articulan con la Casa Rosada. Frente al aumento de la recesión, la inflación y la pobreza, la ayuda social a los sectores más vulnerables de la población está en la mira de todos y generó un conflicto entre Carolina Stanley, ministra de Salud y Desarrollo Social, y Patricia Bullrich, ministra de Seguridad por los planes sociales. Frigerio le respondió a Carrió. En el gobierno buscan bajarle el tono a la polémica que abrió Elisa Carrió con su embestida, que se centró primero contra el ministro de Justicia, Germán Garabano, y luego derivó en una advertencia contra el propio presidente respecto a que tiene dos meses para pensarlo antes de que su ida de Cambiemos sea irreversible, algo que luego se encargó de desdramatizar al asegurar que no va a romper. Pero la Casa Rosada quiere que, más allá de su desenlace, la interna no deje herida a la imagen de Mauricio Macri en torno a la transparencia, una de las principales banderas que alzó desde que asumió el poder. Por su parte, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, sostuvo que Cambiemos es un espacio político donde siempre se respetan las diferencias. Las elecciones en Brasil son consideradas históricas y complicadísimas por los analistas políticos internacionales. Totalmente, y la relevancia y la importancia que tuvo allí el Partido Trabajador durante muchos años. Sofía Fernández, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Desarrollamos este tema, Sofí? Sí, Ricardo, Gisela, la verdad que el panorama que está viviendo actualmente Brasil también es de analizar, ¿no? Porque el contexto político-social que está viviendo el vecino país, la verdad que influyó en las elecciones de este domingo, que no alcanzó para que se eligiera directamente al presidente de Brasil. Por eso es que habrá una segunda vuelta el próximo 28 de octubre. Hay que recordar que Jair Bolsonaro es considerado el nuevo Trump, el Trump quizás sudamericano, y alcanzó el 46,2% de los votos. Ya está el 99% de las mesas escrutadas, y es por eso que ha sido proclamado como el ganador de esta primera vuelta contra su contrincante que era Fernando Haddad, quien concechó, bien digo, el 28,9% y por eso quedó en el segundo lugar. Ahora se empieza a entretejer cuáles van a ser las estrategias, ¿no? Bolsonaro está tranquilo, porque dicen, y la historia de Brasil lo indica así, desde hace 30 años que están en democracia, que el que ha ganado la primera vuelta es el que gana el cargo de presidente después. Ahora, Haddad no pierde las esperanzas, y lo que postula es que va a concentrarse con los otros partidos políticos para poder llegar a justamente ocupar el cargo de presidente. Pero mire, vamos a repasar quién es, quién es este hombre del que el mundo habla hoy en día, Jair Bolsonaro. Este hombre tiene 63 años, es casado tres veces y tiene cinco hijos. Fue diputado, es diputado federal, tuvo formación militar y ex capitán del ejército. En Brasil lo consideran, lo que yo les decía, la versión local de Donald Trump. Ahora, lo que más ha llamado la atención son sus frases, polémicas por cierto, y vamos a repasar algunas de ellas. Por ejemplo, dice, al hijo que empieza a verse así, un poco gay, hay que darle una buena paliza para cambiar su comportamiento, porque él es homofóbico. Exactamente, que esa es la polémica, ¿no? Que giraba en torno a muchos de los dichos que ha expresado. Muchos. Dice, no podría amar a un hijo homosexual, prefiero que se muera en un accidente a que ande con un bigotón por ahí. Lamentable. La verdad que llama mucho la atención que se haya votado a una persona que tiene estas características, ¿no? Sobre todo en donde hay ciertas polémicas, ¿no? En torno a estos temas. Sigamos con la próxima, donde habla a la mujer. Miren lo que le dijo a una diputada del Partido de los Trabajadores. Ella no merece ser violada porque ella es muy mala, porque ella es muy fea. Terrible. Terrible. Sí, muy. Bueno, en la próxima también habla sobre las mujeres. No es una cuestión de colocar cuotas de mujeres. Si colocan mujeres, porque sí, voy a tener que contratar negros también. Qué locura, ¿no? Que son racistas. Sí, homofóbicos, racistas. Enumeremos, homofóbicos. Visógino, exacto. Visógino, racistas. Sí, sí. Todo eso. Y mira, queda más, porque también se hace referencia a los sectores más vulnerables. Dice, bueno, está obviamente a favor de la tortura. Dice, estoy a favor de la tortura a través del voto. Usted no cambia el país. ¿Sí? Porque él añora todavía esa dictadura que tuvo Brasil. Hace mucha referencia. Mucha referencia. Y miren lo que dice sobre también los pobres, donde dice, bueno, ahí justamente hace referencia a la dictadura. El error de la dictadura fue torturar y no matar. Sí, sí. ¿Sí? Y de los pobres también hace referencia. Dice, hay que dar seis horas para que los bandidos se entreguen. Si no se ametralla el barrio, pobre desde el aire. Qué fuerte, ¿no? Escalofrío en algunas frases. Además, es partidario de la aportación de armas en la población civil. Sí, sí, totalmente. Inclusive, uno de sus argumentos fue la liberación de esto, que a partir de ahora, justamente para combatir la seguridad. Porque él se toma de estas situaciones que están sucediendo actualmente en Brasil. La inseguridad, la corrupción, ¿sí? Son como sus anclajes para justamente conquistar a la gente. Y, bueno, aparentemente así lo ha logrado, al menos en esta primera vuelta. Veremos qué sucede en la próxima vuelta, que será el próximo 28 de octubre. Gracias, Sofí. A ustedes. Bueno, 21 a 12, ¿no? Sí, a esta hora. 21 a 12, claro, la edad. La edad no. La hora. A usted le alergias. Y la edad también. No, Richard, por favor. Pero de temprano, de que llegó Richard, y todos estamos afectados. ¿Por qué a todos realmente nos juega una mala pasada? Y estamos hablando del viento sonda que desde muy temprano empezó a hacer estragos. Jornada complicada para los alérgicos y para la mayoría de la población mendocina. Caída de árboles, cortes de cables con la consecuencia de la interrupción del servicio eléctrico. Árboles caídos. Algunas ramas que cayeron y dañaron sustancialmente con daños estructurales, por suerte estructurales, de chapas nada más, autos estacionados en lugares... Y las clases suspendidas. Las clases suspendidas. En muchos, sobre todo en los departamentos de Gran Mendoza y también en el Este y Valle de Uco, aunque algunos departamentos, nada más el Valle de Uco y el Sur, sí tuvieron clases con normalidad, pero en la mayoría se suspendió. A ojo de buen cubero, mire, que dejó el viento sonda. En Capital, tres árboles caídos. En Las Heras, cuatro árboles en el piso y un cable cortado. Seis árboles y un poste de luz. En Maipú, cuatro árboles y un incendio. En Luján, cinco árboles y postes de luz. Esto acá en el Gran Mendoza. Exactamente. Además de los incendios en el Chayao. Además de los incendios en el Chayao, que reiteramos este llamado a la conciencia de todos, porque realmente esto es lamentable que suceda, y más por la impericia humana, ¿no? Así que, bueno, esto fue lo que dejó el resumen del viento sonda de Mendoza. La última, Tanito. Bueno, sobre el cierre quiero destacar tres cosas. Que obtuvo un muy buen tercer puesto en el Super TC 2000, Bernie Javer, para destacarlo. Que cerraron los Pumas su participación en el Rugby Championship. Muy bien lo de Gonzalo Bertranú, el mendocino, más allá de la derrota de los Pumas ante Australia. Increíble derrota. Y también una buena victoria en boxeo de Javier Chacón, el hermano de Pablo. Le va a quedar una chance más. Va a ser en febrero. Una final de un Super 8 que se llama aquí en la Argentina, buscando una chance mundialista. Y la selección argentina que ya se instaló en Arabia Saudita, el próximo día jueves a las 20.45, va a jugar ante Irak el primer partido amistoso. Una selección argentina que ya pocos respetan, porque en definitiva muchos jugadores se bajaron de la convocatoria, aduciendo dolores. Como el caso de Armani, como el caso de Pavón. De hecho hoy no pudo entrenar. El entrenamiento que vemos de fondo tiene que ver con un entrenamiento cerrado, más que nada de un gimnasio, porque no tenía la cantidad de jugadores suficientes escalonis para desarrollar una práctica como él pretendía. Una pena, pero es lo que tenemos. Después de todo el lío que hizo River por el cambio de horario, etcétera, etcétera, para permitir que Armani fuera con la selección. Sí, una dolencia muscular. Afuera Armani, afuera el Pitti Martínez, afuera Palacios, afuera Pavón. Y así podríamos seguir. Una pena, porque la selección argentina tiene mucho peso internacional, pero no la está respetando. ¡Gracias! ¡Gracias!